Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la tirada del horóscopo semanal Amor y Algo Más. También quiero recordarles que este fin de semana a las 8 p.m. sábado, horario de España, estaré haciendo un chat en directo. Puedes formular tu pregunta, pero que no esté relacionado con el aspecto de salud. La salud lo dejamos para los médicos que ellos son los expertos, por favor. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de escorpio. Escorpio, amor y algo más. Si te llega un mensaje adicional, si te llega un consejo adicional que no esté relacionado con lo que tú estás pensando o con el amor, pues bienvenido sea. Toma lo que es tuyo y el resto déjalo a Dios y al universo que ellos sabrán cuándo hacerte llegar ese mensaje o esa respuesta que tú estás buscando con mucha fe. Escorpio, escorpio, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando empiezo a colgar mis nuevos videos. Amor y Algo Más para Escorpio, escorpio, que Dios y el universo nos guíen, que Dios y el universo nos guíen, escorpio, escorpio, que Dios y el universo nos guíen, escorpio. Amor y Algo Más. Ya saben que de acuerdo a esta lectura vamos a pedir el consejo de tus arcángeles o el mensaje y la respuesta en el tarot egipcio. Y empezamos, escorpio. Con mucha fe, con mucha fe, chicos y chicas, con mucha fe. Escorpio, escorpio, estabas pasando por un momento o por una etapa de energías muy negativas, como que no veías las cosas claras, como que veías que cuando sale el sol, cuando sale esa buena energía, cuando me llega la buena racha. Escorpio, llega para ti. Llega esa racha, llega esa buena energía, llega lo que tanto estabas esperando. Has estado pasando un mal momento, has estado pasando dificultades, tanto sea en la parte económica como en la parte sentimental o en cualquier historia que esté relacionado con tu vida. Has estado pasando, lo has estado pasando muy mal, pero Dios y el universo nos dicen, te llega tu bendición, llega lo que tú has estado pidiendo con fe, deseando con fe, que te puedan dar esa estabilidad, porque sales aquí, al lado de la rueda, esa estabilidad que tanto has estado buscando. Llega tu tranquilidad. Te decía antes que habías pasado malos momentos porque me salía la luna, me salía la luna. Y entonces, Dios y el universo dicen, Scorpio, te voy a recompensar porque eres una buena persona, porque te lo mereces y te voy a dar esa tranquilidad y esa estabilidad que estás buscando, pero con fe, confía en Dios y el universo, confía. Muchos de ustedes en la parte sentimental han estado balanceando cosas, han estado pensando, meditando en qué medida o qué respuesta dar a esa persona especial, porque nos habla de los sentimientos. Entonces, te has estado tomando tu tiempo, llega al fin ese equilibrio con esta persona, ese equilibrio, esa unión con esa persona que tú estabas buscando, Scorpio, porque te sale la justicia, te sale la justicia. Entonces, quiere decir que va a ser todo favorable para ustedes, lo que es en la parte sentimental, luego de tomarte tu tiempo, la cual está muy bien, luego de estar pensando y meditando, porque me sale la sacerdotisa y la sacerdotisa es una persona muy inteligente. Es una persona que se toma su tiempo al tomar decisiones, no toma decisiones precipitadas y va relacionado contigo, Scorpio, para ellos y ellas. Llega la estabilidad en la unión para muchos de ustedes, llega la estabilidad que tanto han estado buscando. Esto también tiene relación con esos malos momentos que han estado pasando, tiene todo relación. Dios y el universo te conceden la tranquilidad en tu vida, Scorpio. Muy bien, Scorpio, unión, sigue la unión para ustedes, llega la unión para otro grupo de personas, se van a mudar, se van a cambiar de casa, se van a ir a vivir juntos, porque lo desean y porque lo quieren, porque tiene que ser así, porque Dios y el universo le está dando esa oportunidad, como decía yo, ese regalo que has estado esperando después de pasar dificultades, malos momentos, al fin llega la bendición, nuevos inicios. Es que más claro no puede ser, Scorpio, nuevos inicios y con el sol, con el sol al lado, quiere decir que lo que tú te propongas te va a ir muy bien, vas a estar feliz, vas a estar contento, contenta, las cosas van a fluir de una manera positiva, Scorpio, muy bien, y vas a brillar con luz propia, Scorpio, muy bien, Scorpio. Te vienen buenas relaciones, te viene unión, muchos de ustedes van a tener hasta dos opciones de trabajo, más de una oportunidad de trabajo, van a tener que para otro grupo de personas o contigo mismo, van a tener que desplazarse lo que es en la parte laboral, su trabajo para muchos de ustedes no va a estar dentro de su entorno, si no fuera, van a tener más de dos opciones, y confíen porque las cosas van a ir muy bien, tienen el mundo, tienen el juicio, tienen la templanza, eso quiere decir que en el tema laboral y en lo que tú te estés proponiendo, porque me sale el mago de cabeza en el centro, lo que tú estés pensando, deseando, porque es tu momento, Scorpio, es tu momento, lo que te decía, ¿has pasado malos momentos? Sí, ¿te han ido las cosas mal? Sí, pero ahora es tu semana. Es como si todo esté encajando, como si todo esté cuadrando, para que ustedes empiecen a brillar con luz propia, para que Dios y el universo le entregue lo que ustedes han estado deseando y pensando con mucha fe. Continuamos con la lectura. Otro grupo de personas está como muy sumido o sumida pensando en alguien del pasado, en una relación que no terminó muy bien, que hubieron cosas muy negativas, hubo engaños, malos entendidos, esta persona pues no te valoraba mucho, muchos de ustedes están estancados, están pensando en esta persona que simplemente pues no te valoró, no te quiso como tuvo que ser. Si una persona no te quiere, si una persona no te entiende, si una persona lo único que en vez de aportar felicidad en tu vida, te aporta tristeza y te quita energía, no vale la pena de que tú estés invirtiendo tanta energía, porque esa persona no se va a dar cuenta en estos momentos, esa persona está cegado o cegada, está viviendo su vida, está haciendo sus cosas, tampoco puedes juzgarle, porque tú lo primero que tienes que hacer es quererte tú mismo, valorarte tú mismo, cuando tú empiezas a quererte tú mismo, las cosas van a cambiar, pero si no, no, porque lo único que vas a irradiar a la otra persona es desesperación, es como si quisieras que te quisieran, te quisieran, te quisieran, y la otra persona ve que tú estás desesperado o desesperada, y qué va a hacer, pues jugar con esos sentimientos, porque sabe que tú estás débil, porque sabes que tú estás desesperado y desesperada por esa persona, entonces, ¿qué tienes que hacer? Cambiar el chic, lo que yo siempre digo en mi palabra, cambia el chic, empieza a quererte, a valorarte, a respetarte, y verás que esta persona que tanto te despreciaba, que tanto te dejaba de un lado, vendrá, porque las cosas van a cambiar, porque tu carácter va a cambiar, y a lo mejor cuando esta persona cambie, tú ya no vas a querer saber nada, porque simplemente ya has madurado, ya has crecido, en la parte sentimental, emocional y mental, ese es el consejo que te doy, Scorpio, vamos a ver qué mensaje, o qué consejo nos dan tus arcángeles, para ellos y ellas del signo de, Scorpio, amor y algo más, que Dios y el universo nos guíen y nos entreguen, ese mensaje o ese consejo especial, para ellos y ellas del signo de Scorpio, ojo cerrado, me gusta sacar esta carta, ojo cerrado, digo, terapia de los ángeles, si lo ven, dice, el arcángel Rafael, confíanos a nosotros, los ángeles, tus preocupaciones, e inquietudes, y permítenos ayudarte con la carga, confía en Dios, confía en el universo, confía en los ángeles, confía en gente que tienes alrededor, que tú sepas, que son personas confiables, que te van a ayudar, y más no van a estar regando tu desgracia, por todo el mundo, confía en ese grupo de personas, a veces tenemos que buscar respuestas, consejos de terceros, porque cuando estamos metidos en una relación tormentosa, muchas veces, nosotros tratamos de buscar la parte buena de esa relación, cuando no hay nada bueno en esa relación, pero por eso, escucha a terceros, pero terceros que valgan la pena, o si no en tu intimidad, pide a Dios y al universo, y ellos te harán llegar ese mensaje, pero con mucha fe Scorpio, respuesta en el tarot egipcio, recuerda que es una respuesta general, abarca amor, trabajo, lo que tú estés pensando, deseando, con mucha fe, con mucha fe Scorpio, ya sabes, voy a poner tres grupos, te vas a concentrar 10 segundos, y vas a elegir uno de ellos, que Dios y el universo nos guíen, y también tus arcángeles, por favor, suscríbete, comenta, comparte, da un like, y el fin de semana, nos estamos viendo a las 8 pm, horario de España, que Dios y el universo nos guíen, respuesta general, respuesta general, Scorpio, vale, 10 segundos, vas a elegir uno de ellos, ahora, 10 segundos, listo, para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta en el tarot egipcio, la estrella, es un sí, para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta en el tarot egipcio, el mago, es un sí, es que es tu momento, Scorpio, tienes que aprovecharlo, para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta, el sol, es un sí, es tu momento, Scorpio, muchas bendiciones, nos estamos viendo en el transcurso de las semanas, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por comentar, un fuerte abrazo, y hasta la vista, Scorpio, gracias, y, Gracias.